de la ciudad de México y aunque su equipo cercano decía que todo estaba bien, horas más tarde el propio presidente corrigió anunciando que tenía COVID por tercera ocasión. Un avión militar lo llevó a Yucatán, perdón, de Yucatán a la capital y ya del aeropuerto un helicóptero de la naval lo trasladó al hospital militar, ya está en Palacio Nacional y por el momento se dio a conocer a través del diario de Yucatán que primero había sido un malestar cardíaco, ya después dijeron que no, que su corazón está al 100%, solo se va a tomar un receso por lo del COVID. En este momento quien está despachando la presidencia, por decirlo de alguna manera, es el secretario de Gobernación, incluidas las mañaneras y además el secretario de Gobernación ya dijo que en dos o tres días el presidente va a regresar. Supuestamente el COVID tiene que tener una semana de receso, pero mira, el presidente en tres días ya está, joven. Pero qué bueno, ojalá que se me recuere un perro. Sí, 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 yo lo primero que quiero decir es que se recupere el presidente y que esté bien. Ayer, la verdad, pues sí hubo muchísimas especulaciones en todas partes, quizá faltó aclarar de una manera puntual y de manera más clara lo que sucedió, porque esto de alguna manera fomenta tanta especulación, que yo la verdad también, la lamento muchísimo, de repente las expresiones que se dieron de diferentes personajes en redes sociales en relación a la salud del presidente, grotescas, ¿no? Y ya estuvo bueno de polarización y de perdernos. Hay un nivel que podemos tener, y aquí lo hemos tenido, conversiones acaloradas en el ámbito de la política. Por supuesto. Ayer vimos cosas completamente fuera de lugar. Sí, no, no, y el señor presidente hay que darle el respeto que el señor presidente se merece. A cualquier persona, ¿no? Que se recupere y desea el mal con la salud de una persona y por favor. No, 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 pero bueno, vamos a otras cosas, oigan, híjole, qué padre era antes recorrer nuestro territorio en carretera, ¿no? Bueno, tú que eres biker, en la motocicleta, ir por los caminos. Oye, ¿no sabes qué horror es circular una carretera mexicana hoy? No solo por las condiciones, sino también por la seguridad. Y es que les digo esto, porque vamos a ver unas imágenes, esto se dio en la carretera Veracruz-Puebla. Imagínense nada más, en Cumbres de Maltrata, unos tipos cierran, asaltan a los automovilistas incluso se ve cómo se llevan a unos trailers, según fueron 15 personas al menos, bueno, 15 conductores los afectados por este asalto, pero imagínate una carretera federal. Ah, si se llevaron el trailer completo. Sí, exactamente, lo sacan, llegan, cierran, a los automovilistas les quitan todo lo que tienen, a los trailers, en el mejor de los casos, les quitan la comisión, si no, se llevan el trailer. Qué cosas. Ah, ya, 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 ya. Es una pena, la verdad es que ojalá y fuera la única autopista. Es que no es una pena, Poncho, es una vergüenza, esto no es una pena, es una vergüenza, por favor. No, bueno, me refiero a que yo lo lamento mucho, ¿no? Claro, es que no podemos pensar en el desarrollo correcto de un país si no tenemos unas vías de comunicación seguras. Pero con lo que le han invertido la seguridad y que tengamos estos escenarios y eso, oye, ¿qué está pasando? Pero es increíble y cuánto sabemos, o sea, sabemos dónde están estos delincuentes, cómo operan, por qué andan por todas partes, pero están también muy localizados, o sea, y de repente ya están recomendando a las autoridades. Oigan, por este lugar ni pasen, mucho menos en la noche. Pero no fuera al metro porque hay sí cuatro mil elementos. Cuatro mil elementos. Pero es que si ahí están, de veras, o sea, no puede ser. Esto le está dando al traste al país. Los traileros que les mandamos un saludo a nuestros queridos amos del camino están muy preocupados, pero además al fin y al cabo las cargas están aseguradas. Tú vas con tu familia, te quieres tomar un fin de semana o un día para ir a vacacionar y tus hijos se llevan la sorpresa de que hay un retén y que los pararon y que les dieron bajar. O lo que sea, o tienes que ir a trabajar o tienes que ir a ver al médico o algo. Oye, es el país, eso es nuestro país. ¿Cómo puede ser que no puedes circular con las autopistas? También, si la delincuencia es lo suyo, nosotros como sea también hacemos lo nuestro. Vean nada más lo que pasó en la campal que se armó el sábado en las trajineras de Xochimilco. Al calor de los cubas, ya cuando obviamente el límite ya está totalmente rebasado, se agarraron una trajinera. Ahí no sabían ni quién era contra quién, todos se agarraron, incluso había unas chavichas escurridas. Lo bueno es que supuestamente hay recorridos de vigilancia y que ya hay límites de la bebida. Pero a ver. Pero qué increíble, qué increíble la gente. Está sensacional porque claro, tanto los delincuentes como los pleiteros saben exactamente dónde no está la policía para hacer pleito. Eso es todo. O la policía dice... Porque policía hay un montón, claro, policía hay por todos lados, menos donde tiene que estar. ¡Hijos de la manzana, caray! Tienes que bajarle todos a la violencia, todos. Y es que todos lo estamos viendo, ¿no? Pero pueden ser las autoridades. En fin. Saludos a Xochimilco. Oigan, y finalmente nos vamos con... Esto yo creo que es una llamada de atención. No ocurrió aquí en México, ocurrió en Madrid. Estaba un mesero preparando estas cosas que le hacen con los platos del soplete y demás. El fuego se sale de control, se prenden las plantas que estaban en el techo. El resultado, dos personas muertas, seis heridos de gravedad, cuatro heridos leves. Fueron trasladados todos al hospital. Por fortuna, dentro de todo, la tragedia no pasó mayores porque a 400 metros estaba el... Los bomberos, ¿no? Los bomberos. Entonces llegaron y les ayudaron. Aún así una tragedia, pero medidas de precaución, porque de repente los restaurantes lucen bien bonitos, pero abusados. Pero siempre que haya fuego hay que extremar precauciones. Siempre, siempre, siempre. A los niños, porque luego todos estamos pensando en grabar y... Sí, claro, y luego el niño ahí quiere tocar el fuego. En fin. Cuidado, cuidado. Oigan, ayúdenos, por favor. ¿Quién es esta persona que aparece en su pantalla? Se llama Alison Itzel Gutiérrez Méndez. Vean nada más esta foto, por favor. Aquí los segundos, como siempre, se lo decimos, son bien importantes. ¿Por qué? Porque tiene cuatro años de edad. Fue vista por última vez el 31 de marzo del presente en la colonia Sierra del Valle, esto en Iztapalapa. Cualquier información, llame 555-345-567, 555-345-567. Y también agradecemos su apoyo para, ya fue reportada como localizada, Marina Palau-Rincón. Muchísimas gracias. Eso está padrísimo. Gracias a ustedes. Gracias por la colaboración, ¿verdad? Y bueno, pues... Vámonos. Vámonos, pero ahora no vamos con la Anita.